En el auditorio de la UCC y con masiva asistencia especialmente del sector académico y víctimas, se desarrolló un espacio pedagógico en derechos humanos que lidera en 10 municipios del país el Consejo de Estado. Barranca Bermeca se convirtió en el segundo de Colombia donde se realizó esta iniciativa. Acercarnos a la ciudadanía primero para conocer las problemáticas públicas más relevantes, problemáticas de medio ambiente, problemáticas que tienen que ver con derechos humanos, problemáticas que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones, ver cuáles son las causas más frecuentes de demandas al Estado. En el taller que busca acercar al tribunal con las comunidades, Ramiro Pasos, vicepresidente del Consejo de Estado y magistrado de la sección tercera, aseguró que en esta zona del oriente colombiano de las quejas más recurrentes tienen que ver con demandas de responsabilidad relacionadas con el conflicto armado. Esta región en general, el departamento de Santander, digamos, ha sido fuente de muchos procesos en distintos niveles y quizá de los más relevantes son las demandas de responsabilidad por daños que los ciudadanos le han formulado al Estado y muchas de las cuales tienen que ver con el conflicto armado. Pasos se refirió a las masacres de 1998 y 1999 que dividieron la historia de Barranca Bermeca. Esto dijo sobre el avance de los procesos después de 20 años de espera por verdad, justicia y reparación a las víctimas. La sección tercera del Consejo de Estado le dio el año pasado prioridad a estos procesos y en consecuencia aspiramos, es decir, prioridad por muchas razones. Tenemos un fundamento legal para darle prioridad, pero fundamentalmente pues el deseo de las víctimas que han hecho reclamaciones, digamos, de responsabilidad al Estado y estas decisiones tienen que salir en el menor tiempo posible. Ibagué fue el primer municipio de Colombia donde inició el taller pedagógico de derechos humanos en las regiones.